10 personas que se desgarran demasiado con animales salvajes. A algunas personas les encanta tomar riesgos innecesarios, otros solo tienen mala suerte. Lo único seguro es que no es buena idea meterse con esta clase de animales. Pero claro, siempre existen personas a quienes les encanta vivir al límite. Lo bueno es que nos dejan esta clase de imágenes impresionantes. Este hombre llamado Mike se encuentra en una reserva de Sudáfrica y se acerca peligrosamente a un león, con tan solo un rollo de papel higiénico en sus manos. ¿Pero qué estaba haciendo este hombre con un rollo de papel en sus manos en medio de la sabana? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Estas personas dentro de este vehículo se aprestan peligrosamente a alimentar a estos felinos en el Parque Nacional de Tigres, en China. Y el Parque Nacional de Tigres están convergiendo en el futuro. Oh, hay un pheasant. 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 Este hombre que ven acá es Dylan Panos. tiene un centro de conservación en Sudáfrica. Una mañana al despertar, se encuentra con una gran sorpresa. Un enorme león macho lo esperaba enfrente de su casa. No estaba nada contento, porque al parecer intentaba aparearse con hembra que se había refugiado en los predios de este recinto. Vamos a ir a la habitación de nuestra habitación. Aquí vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, es un bonito, ¿eh? Es un bonito león. Aquí es el león. Pero, ya, estoy tratando de beber un café. Estoy mirando por mi cama. Y tengo que ir a ese coche para hacer un café. Y eso es. Pero, la decisión es, ¿Puedo ir a la turquía mañana? Gracias. ¡Gracias! Miren como este encantador de serpientes en el sudeste asiático se atreve a manipular a tres cobras adultas. La gran mayoría de las cobras poseen un veneno neurotóxico que ataca el sistema nervioso de sus víctimas, paralizándolas y luego causándoles la muerte. ¡Gracias! 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 Este video fue grabado en el Adventure Park de Nueva Guinea, donde este cuidador se apresta a alimentar al cocodrilo con una gallina, pero sin antes brindarnos un espectáculo peligroso. ¡Gracias! ¿Qué más sencilla? ¿Qué es eso? Lo hizo eso? He ,el chico. Sheonen unбиudo. ¡Suscríbete! I just have to run faster than you. Anthony, today would be the day I could run faster than you. No, no, no. No, no, no. Seriously, no. No, no. If you have enough. The thing I'm most concerned about is getting kangaroo poop on my shoulder. Otro cuidador, esta vez en un zoológico ruso, trata a los leones como si fueran gatitos mansos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este hombre se atreve a ingresar al hábitat de los cocodrilos en una jaula cerrada. Aún de esa forma recibió muchas críticas en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ pantalla! ¡Suscríbete al canal! ¡ jaar死! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el Parque Nacional Kruger en África, este rinoceronte no tolera de ninguna manera que nadie ingrese a su territorio y enviste a este automóvil con toda su furia. Estos estudiantes que se encontraban en una excursión se topan con un búfalo molesto. El búfalo los ataca y lo único que pueden hacer los estudiantes es escapar. Estos hombres encontraron un tiburón atrapado en una red de pescar y a pesar del riesgo que cosean se atrevieron a devolverlo al mar. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso ha sido todo por el día de hoy. Si te ha gustado el video dale like y suscríbete al canal activando la campanita. No te olvides dejar tus comentarios y compartir el video con tus amigos. Cuídate mucho y hasta la próxima.